El equipo de Tigres quedó eliminado, quedó eliminado y esta eliminación podría ser buena para el equipo del Cruz Azul, así es que enfóquense principalmente en lo que viene, ¿no? Tigres y Columbus jugaron lo que sería el pase a la siguiente ronda, lamentablemente para el equipo de Tigres cayeron, un equipo con mucha potencia, pero que ya no pueden contar solamente con André Pierre Guignac, ya no pueden solamente contar con él. Si bien es cierto el jugador francés tuvo gran momento con el equipo de Tigres, pero hoy por hoy ya no es el jugador que era y comienzan a salir las cuestiones, que si el equipo de Tigres, que onda, que rollo con el equipo felino, que si ahora es momento de comenzar a pensar en alguien más, bueno, pues eso desde hace mucho tiempo se viene viendo, ¿no? Que es momento de pensar en alguien más y poco a poco han venido dando el cambio generacional, es cierto que apenas hace un año alcanzaron un título, ¿no? O sea, que alcanzaron el título del Clausura 2023, es cierto y está muy bien, o sea, qué bien y qué bueno y qué padre que el equipo de Tigres alcanzó un título, Pero ya perdieron una final contra las Águilas del América, también perdieron hoy ante el equipo de Columbus, que la verdad, para mi gusto, creo que pudieron haber hecho muchas cosas más y hoy quedaron finiquitados Y sí, es cierto, este, Robert Anticiboldi dice, oye, pues ni modo, ¿no? O sea, si hay un culpable, el culpable soy yo Y lamentablemente los aficionados de Tigres, pues están enojados porque dice, oye, no manches, es momento de comenzar a pensar en alguien más, es momento de pensar en nombres No solamente culpables, sino también buscar en alguien más, jugadores más, yo creo que ahí más allá de echar culpas, es momento de comenzar a pensar en alguien Que pueda venir y resolver, pues algunos problemitas dentro del conjunto de Tigres Y ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el conjunto del Cruz Azul? Fácil y sencillo Uno de los jugadores que no estuvieron en este partido fue precisamente Nico Ibañez Fue, no lo metieron, a pesar de que por ahí pudieran decir, ¿sabes qué? Existe o podría existir una gran dupla entre André Pierre Guignac y el jugador argentino Nada, brothers, nada Se quedaron con las ganas de verlo Y obviamente que, pues, comienzan a mencionar que Nico Ibañez debe de salir de la institución felina Porque no cumple, más bien, no le han dado la oportunidad Y por ahí aseguran que el equipo del Cruz Azul es el equipo que podría darse a la tarea de poder concretar su fichaje Tomando en cuenta que estos jugadores, pues, le están comiendo el mandado a Nico Ibañez O más bien, parece ser que, pues, Robert Dante Ciboli prefiere a, pues, precisamente a otros jugadores por encima de Nico Ibañez Recuerden que ha habido varios jugadores que se han echado a perder en Tigres precisamente por la misma situación Ahí está el tema de solamente de Bruneta De ser el mejor jugador, hoy es la sombra de lo que un día fue ¿Sí? Seamos realistas, seamos realistas Entonces, hoy parece ser que las cosas en el equipo de Tigres, pues, no están funcionando Simplemente, viene de un fracaso Y dicen, ¿sabes qué? Pues, hay que rescatar futbolistas Entre los cuales, pues, destacan el tema de Nico Ibañez Pasando al tema de Nico Ibañez Tomando en cuenta precisamente esta situación Dicen, bueno, es momento de comenzar a pensar en alguien más, ¿no? Dicen por ahí, no es la primera vez que Nico Ibañez suena Para poder llegar al conjunto del Cruz Azul Ya hay, en varias ocasiones han venido, ha venido sonando Para poder llegar al conjunto de la máquina De una o de otra manera, pues, tratan de, tratan de adquirirlo Tratan de, pues, de buscar De buscar el fichaje Y no se ha podido Lamentablemente Está en un equipo Pues que no le da para más No le da para más Los aficionados sí lo quieren Pero parece ser Que Nico Ibañez Pues no es del grado Del agrado al 100% De Robert Dante Ciboli Aunque, pues Sus números Sean buenos Es como el tema de De Nico López ¿Se acuerdan? El diente López Jugaba bien Lo metían a jugar bien Estaba teniendo Pues Una buena campaña y todo Pero al final de cuentas Pues no lograron la contratación O sea Bueno, el jugador Pues nunca tuvo la misma oportunidad O la oportunidad que tanto estaba esperando Al final de cuentas Pues hoy ya no se encuentra en Tigres ¿Sí? Y eso va a suceder otra vez Con el tema de Nico Ibañez Porque Pues por más que Pues Por más que haya hecho O por más que hizo Nico Ibañez Hoy Pues nada más Tiene 29 años de edad Tiene contrato hasta el 2026 Por cierto Tiene una cláusula de salida De 10 millones de dólares Es una gran cantidad de dinero O sea Por ahí Hay que mencionar Que es difícil Ver la salida Su mejor momento Ya se vino hacia abajo O sea Pasó por el equipo de Pachuca Su mejor momento Y llegando a Tigres Vino hacia abajo Y su nivel Viene bajando Constantemente Ha jugado muy poco Tiene muy pocos minutos En la Conque Champions Tiene minutos Dentro de la liga mexicana Cuatro goles Cuatro asistencias Son muy buenos En este torneo En el anterior Jugó Pocos minutos también Y entonces Todo el mundo Le está diciendo a Nico Ibañez ¿Sabes qué brother? Pues es momento de salir ¿No? Es momento de que Pues salgas de la institución Y comiences a pensar En alguien más En algún otro equipo Porque pues no manches Y el Cruz Azul Pues tomando en cuenta Que el Toro Fernández Pues Si es una contratación chida O fue una contratación chida Pero Las lesiones Las constantes lesiones Le están causando O le están cargando El payaso ¿No? O sea Esta es una realidad Le está cargando El payaso Las constantes lesiones Y eso pues no es bueno ¿Sí? No es bueno En realidad No es nada bueno Las lesiones son muy Pero muy Muy malas Muy malitas Y eso no le ayuda En nada Al futbolista Este Toro Fernández ¿No? Y por eso es que Están pensando En hacer otra contratación Y por eso piensan En Nico Ibañez El Cruz Azul Quiere tener una Como se lo habíamos Mencionado hace unos días El Cruz Azul Quiere tener Un equipo De época Quiere tener Una plantilla competitiva No solamente Once titulares Quiere tener Jugadores de banca Que sean Indiscutibles Jugadores que sean Relevantes Que puedan reventar Y que puedan hacer Y que puedan lograr Tantas cosas Es lo que pretende Precisamente El conjunto del Cruz Azul Que no sea solamente Once jugadores más Sino que todos estos Once titulares Puedan tener una competencia Interna Y que se la rifen En cada uno de los partidos Esa es la realidad Y eso es lo que Lo que buscan Y eso es lo que pretenden Por eso El Cruz Azul Pues Busca Sondear algunos refuerzos Si es cierto Que han sonado Jugadores de León Jugadores de la América Jugadores de Ahorita Grupo Pachuca O sea Hay varios Futbolistas que están Precisamente en la órbita Del Cruz Azul No hay nada en concreto Obviamente Pues que no hay Todavía Pues esto Se sabe No hay nada en concreto Pero si Es una situación Que Se va a dar Dentro de los próximos Días O sea Son situaciones Que se van a dar Y ojalá Y que las cosas Salgan De muy buena manera Para el Cruz Azul Para hacer las contrataciones Que Que se necesitan O que necesita Más que nada Por lo pronto Nico Ibañez Sería Una apuesta importante Para el conjunto De El Cruz Azul Tienen Que tirar Ahora si como dicen La casa por la ventana Por adquisiciones Por adquisiciones chidas Y lograr Consagrarse ¿No? Lograr consagrarse Eso es lo que buscan Y esperan Lograr Estos Ahora si como dicen Fichajes Para poder cumplir Con las expectativas Y bueno Ojalá y si se pueda Ojalá y si se haga Ojalá y si Logren Porque si es una gran Necesidad Hoy en día Para poder cumplir Con este trabajo Veremos A ver hasta donde llega Toda esta telenovela Pero si es momento De tomar cartas En el asunto Para poder concluir Y poder lograr Algunas cosas Muy importantes Así que Por lo pronto Hay que soltar 10 millones de dólares Para poder sacar Este jugador Del Tigres Que sabemos que ellos No venden barato Pero Tomando en cuenta Algunos cambios Pues podría ahí Lograr algo El Cruz Azul Para poder Meterse precisamente En esa pelea Por la contratación Porque habrá Algunos otros equipos Que van a querer Rescatar Pero si Trabajan para poder hacerlo Trabajan para poder hacerlo